Luego de una reunión con las diferentes fundaciones animalistas y activistas de Valledupar, se conformó la Asociación Protectora de Animales que buscará el apoyo en la actual administración municipal para llevar a cabo diferentes proyectos en pro de los seres sintientes y el medio ambiente. Margarita López Sierra fue elegida entre cinco postulados. Esta administradora de empresa tiene un gran sentido social con los animales, en especial con los perros y gatos que han sido víctimas del abandono y el maltrato. Ella será la encargada de exponerle las necesidades al alcalde Medio Castro, quien se comprometió en campaña política a ayudarlos con la gestión que lideran sin ánimo de lucro. Soy escogida como la representante en la Asociación Protectora de Animales de Valledupar. La idea es trabajar por todos los animales de manera conjunta. Me eligieron todas las representantes de las fundaciones que trabajamos por los animales de Valledupar y estoy presta a trabajar junto con el alcalde y pues estamos prestos a trabajar por los animales y además sacar adelante todas las políticas públicas que lo beneficien a ellos. La mesa directiva quedó conformada además por Erika López, quien será la suplente. Esta joven también tiene un largo recorrido con la causa animal. Hoy ha sido un gran paso en este gran proceso que llevamos hace ya varios años y pues esperamos que la Administración Inter presta a todas las solicitudes que vamos a realizar. Y necesitamos también a la comunidad a que haga parte de esto porque los animales necesitan la ayuda de todos nosotros y pues una mano a la gente de todos y pues a luchar con todos los animales. No hablamos solo de perros ni de garros, sino las aves, los caballos, las harigüeñas, todo, todo en especial. Asimismo fue seleccionada como Secretaria General Nácily Contreras, fundadora de Huellitas Callejeras. A ella, al igual que las demás, le apasiona rescatar caninos y felinos, pero también siente un gran amor por los caballos. Por eso ha intervenido en algunas situaciones de abuso de quinos que son utilizados como carros de mula. Otra de las personas que ha liderado esta gestión es Ivette Figueredo, quien lleva años trabajando de la mano con los otros líderes. Vamos de salir de la reunión en la cual se eligió a la líder que va a representar ante la administración y ante las entidades que sean necesarias todos los temas de protección animal y estamos haciendo alusión al decreto 010 de enero 10 del 2014, el cual no se había hecho. Esta asociación quiere trabajar coordinadamente con la Policía Ambiental y otras entidades que velarán por el bien común de los que no tienen voz y la conservación del medio ambiente.